Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran favor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta estrategia que se ha tolerado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me riza para ti? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía Samuel? Algo no hay tan bien Esta noche me acuerda interrogante Con confío a la impostora Disculpadora Te sigo contigo una entrevista Sospecho un plagio a mi señora Malimita no mora Dime, quítame una estrenura ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Qué te dice el cielo que soy? Dime, quítame, 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 quítame. Con mi mamera que me siente mi senso Que le encanta mi cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Cervando al humblito Tu punto favorito Por ello así sé cuál es Si en verdad eres la orina Demuéstramelo ahora Oye Sorprende Música Y Raúl Jiménez Y Raúl Jiménez Y Raúl Jiménez Ese sorprendido Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quede yo conmigo No muere que me cuesta mi corazón No sabes que no es la vaina Pero la verdad es la única guiñada Que un besito me ama Que estoy conmigo Y yo sé tanto amigado Con vecido Sé calor Sé calor Sé calor Sé calor Sé calor Sé calor Gracias.